hola qué tal amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme una vez más miren hoy les traigo esta hermosa puntilla esta es una puntilla de una sola vuelta es una puntilla muy bonita se avanza bastante rápido ideal para manteles para servilletas para algún camino de mesa para algún tapete o para cualquier proyecto hasta para una blusa en la orilla por ejemplo para la funda de una almohada o para cualquier proyecto amigas está bien bonita y está bien fácil y en este color pues luce bastante bonita a mí me encantó el resultado como se ve y está preciosa yo aquí estoy utilizando hilo la abuela número 6 y un gancho del número 6 si quieren ver los hilos que utilizo aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar un enlace donde les muestro los hilos que utilizo por si los quieren conocer pues ahí les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a él en cualquier momento y bueno pues sin más vamos a comenzar voy a comenzar haciendo en mi hilo el nudo de inicio así el nudo corredizo y ahora voy a tejer cadenas voy a tejer 5 1 2 3 4 5 5 cadenas las voy a fijar en la tela con un medio punto así y aquí están mis cinco cadenas ahora voy a tejer tres cadenas que me van a servir servir como un punto alto así tres cadenas ahora voy a girar y voy a tejer en este espacio de cadenas aquí voy a tejer puntos altos la cadenita recuerden que me sirve como el primer punto altos y tengo 2 voy a tejer 7 tengo 3 4 5 6 bueno el número 7 lo vamos a tejer aquí en la cadena para que no se deshaga para que atranque a los demás ahí en la última cadena o en la primera cadena que hice ahí tejemos el punto número 7 esto es para que quede de esta forma ok ahí tengo ya mis 7 mis 7 puntos altos incluyendo la cadena ahora voy a tejer 3 cadenas tomo lazada y doy vuelta y ahora arriba de cada punto voy a tejer un punto alto me tienen que salir otra vez 7 tengo 2 3 4 5 6 7 así 7 puntos altos abajo y 7 puntos altos acá arriba ok ahora vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 5 las vamos a fijar en la tela dejando un espacio bastante grande entre cada punto aquí más o menos como dos centímetros y medio entre este punto y este este ok ahora voy a tejer tres cadenas no voy a tejer 6 ya que hice este cuadrito así las cinco cadenas ahora seis cadenas 1 2 3 4 5 6 6 cadenas así y voy a girar así voy a tomar lazada voy a buscar la cadena número 3 tengo aquí 1 2 y 3 esta que es la mitad voy a tejer ahí un punto alto así así punto alto para formar ahí un cuadrito tejemos tres cadenas otra vez tomo lazada y en el primer punto de este cuadro voy a tejer un punto alto así y ahora tengo dos cuadritos tejemos seis cadenas 1 2 3 4 5 6 lazada y doy vuelta así ahora en este punto alto vamos a tejer un punto alto así y ahí tenemos un cuadrito así y ahí tenemos un cuadrito tejemos tres cadenas lazada buscamos la cadena número 3 de estas que tengo aquí que sería 1 2 esta es la número 3 1 2 esta es la número 3 y tejemos un punto alto así y tenemos un cuadrito aquí que es como una ventana y otro cuadrito de puros puntos altos ok entonces ahora vamos a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 5 dejamos un espacio más o menos como de dos centímetros y medio entre cada punto así entre este punto y este punto más o menos como dos centímetros y medio así vamos a ir dejando el espacio ahora vamos a tejer tres cadenas lazada y doy vuelta y aquí vuelvo a tejer los siete puntos altos las cadenitas es el primer punto así que tengo 2 3 4 5 6 y el número 7 lo vamos a tejer aquí arriba de este punto ahí tejemos el otro punto que ya sería el número 7 y así tengo otra vez 7 puntos altos y voy así ahora voy a tejer aquí 10 puntos altos en estas cadenas que tenemos acá ok 1 2 primero 3 cadenas 3 así 3 cadenas lazada y aquí comienzo a tejer los 10 puntos altos 1 2 2 2 3 4 4 5 6 5 5 6 5 8 9 y el número 10 lo vamos a fijar aquí en este punto así y así tengo 10 puntos altos ahí de esta forma ok ahora aquí yo debería de tejer voy a tejer aquí un punto alto que va a suplir las tres cadenas que tenemos aquí en vez de hacer tres cadenas voy a tomar lazada y voy a hacer un punto alto 1 2 en el tercer punto voy a hacer un punto alto 2 en el tercer punto alto y voy así así punto alto y voy así tejemos dos cadenas lazada punto alto aquí y así y me va a quedar de esta forma Ahora, voy a dar vuelta Voy a tejer 3 cadenas Y aquí dentro, en este espacio, en este punto, voy a tejer 2 puntos altos 1 2, así 2 puntos altos, más la cadenita son 3 Lazada, me salto 1 y en el segundo, tejo punto alto Así 1, 2, 3 cadenas, lazada y aquí, vuelvo a tejer los 2 puntos altos 1 2, así 2 puntos altos, lazada Salto este punto y en el que sigue, punto alto Así Otra vez 1, 2, 3 cadenas 1, 2, salto 1 punto y en el que sigue, punto alto 1, 2, 3 cadenas Aquí, 2 puntos altos 1, 2 2, lazada, salto 1 punto y en el que sigue, tejo punto alto Así Y voy así, vean Ahora, voy a tejer otra vez 3, 1, 2, 3 cadenas y en el punto alto, tejo 2 puntos altos Lazada y aquí, en el último punto, tejo un punto alto y este punto alto ya va a ser así, solito Ya no va a llevar puntos Y ahora me salieron 1, 2, 3, 4 y 5 Que son como unos pétalos Ok Así Ahora, aquí voy a tejer 3 cadenas Lazada y aquí, vuelvo a repetir los 7 puntos altos que tengo en la parte de abajo Así 1 2 3 4 5 6 7 Así 7 puntos altos Y como ven aquí, ya se me formó un motivo Este sería nuestro primer motivo Ahora vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora las vamos a fijar Vamos a dejar aquí un poquito menos de espacio porque estamos llegando a la esquina Solo un poquito, no es mucha la diferencia Ok Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas Así 6 cadenas Doy vuelta Doy vuelta Lazada y busco la cadena número 3 aquí Y en la cadena número 3 es donde vamos a tejer un punto alto Para formar el punto alto Para formar nuestro primer cuadrito Y ahí ya tengo el primer cuadrito 1, 2, 3 cadenas Y aquí en este punto Tejemos el punto alto Tejemos el punto alto Y tenemos ya 2 cuadritos Ok Tejemos 6 cadenas 2, 3, 4, 5, 6 Tomo la azada y doy vuelta Y tejo un punto alto Arriba del punto alto Y ahí ya formé el primer cuadrito de esta hilera Vamos a hacer uno más 3 cadenas Lazada Buscamos la cadena número 3 Y hacemos un punto alto Y ahí tenemos nuestro cuadrito Que es el mismo que está aquí Abajo de esta florecita O de esta media flor Como ven aquí Empezamos a repetir Todos los pasos de acá Ok Aquí 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas Estas 5 cadenas las voy a fijar aquí Dejando más o menos El mismo espacio que dejé de este punto A la esquina Lo voy a dejar de aquí Aquí más o menos Que sería aquí Voy a hacer un medio punto ahí Así Y bueno Aquí les explico Cada vez que tengamos este cuadrito O esta ventanita Vamos a hacer un motivo Ahí en esa ventanita Que nos va a quedar como aquí ¿Sí? Entonces tengo aquí mi ventanita Ahora voy a hacer Todo esto que tengo acá Así que voy a tejer 1, 2, 3 cadenas Lazada Y doy vuelta Y ahora aquí Voy a tejer Los 7 puntos altos Tengo 2 2, 3, 4, 5, 6, y el número 7 Recuerden que siempre va a ir arriba del punto Y 7 Y ahí tengo ya otra vez Mis 7 puntos altos Ahora aquí Es donde voy a tejer hacia acá ¿Ok? Hago 3 cadenas Lazada Y aquí comienzo a tejer Los 10 puntos altos Así tengo 1 2 3 Así Hasta tener aquí 10 puntos altos Aquí ya terminé Mis 10 puntos altos El último punto El número 10 Lo fijé aquí En este punto Recuerden Entonces Estos 10 puntos altos Son los mismos Que tengo en esta parte de aquí De esta flor Ahora voy a tejer Un punto alto Aquí en este espacio Voy a tejerlo aquí Voy a pasar 1, 2 En el tercer punto Ahí Hacemos un punto alto De esta forma Tejemos 1 Y 2 Cadenas Lazada Y aquí en este punto Tejemos un punto alto Así ¿Ok? Ahora Voy a dar vuelta Voy a tejer 3 cadenas 1 2 3 Y aquí voy a tejer Otra vez Los 2 puntos altos Como los tejí Anteriormente Así 2 puntos altos Lazada Me salto 1 punto Y en el que sigue Tejo punto alto 1, 2, 3 cadenas Y aquí Punto alto Otro punto alto Tengo 2 Lazada Salto 1 punto Y en el que sigue Tejo punto alto Y así Me voy a ir tejiendo Hasta tener 5 Igual que aquí Que tengo 1, 2, 3, 4, 5 Así aquí Hasta tener 5 Tengo 2 1 y 2 Así hasta llegar aquí Aquí ya terminé Mis pétalos Bueno Le voy a llamar Pétalos a estos grupos Porque parece una media flor Y ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 Ya hice mi punto alto Que no lleva piquito Que es el mismo Que está aquí Ahora voy a hacer Estas 3 cadenas Las voy a hacer aquí Y aquí voy a repetir El grupo de 7 Para terminar ya Con este motivo Ok Aquí 1, 2, 3 cadenas Lazada Y aquí Comienzo a tejer Los 7 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 3 puntos altos Ahora 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 Las fijamos Con un medio punto En la tela Aquí todavía Como todavía Estoy cerca de la esquina Dejo poco espacio Y como ven Así vamos a trabajar Las esquinas Dejando muy poco espacio Entre cada punto Entonces Así vamos a continuar Trabajando toda esta vuelta Aquí ya le mostré Hacer dos motivos Ya ustedes siguen Se guían por uno de estos Para seguir haciendo Lo mismo que yo tejí aquí Ok Voy a continuar Y te voy a enseñar A cerrar esta puntilla Aquí ya voy a enseñar A cerrarla Tengo aquí Este cuadrito Que como ven Es el mismo cuadrito Que queda abajo De cada flor Si O ventanita Que queda aquí Ok Entonces aquí Vamos a hacer Todo este procedimiento Que hicimos acá Aquí voy a fijar Con un punto deslizado En esta parte Aquí Punto deslizado Así Ok Ahora voy a tejer Una Dos Tres cadenas Y las voy a fijar Aquí Con un punto deslizado Así De esta forma Ahora voy a girar Voy a girar mi tela Voy a tejer aquí Una Dos Tres cadenas Lazada Punto alto Aquí Y aquí voy a tejer Los diez puntos altos Así Hasta tener diez Aquí ya terminé Mis diez puntos altos Ahora Voy a tejer Un punto alto Aquí Uno Dos En el tercer punto Tejemos un punto alto Así Tejemos dos cadenas Lazada Y punto alto Aquí Así De esta forma Y ahora voy a girar Otra vez Así Voy a hacer aquí Vean Estoy así Tres cadenas Y aquí voy a comenzar A hacer los pétalos Uno Aquí dos puntos altos Recuerden Y luego uno En el segundo punto Empezamos a trabajar Punto alto Tres cadenas Dos puntos altos Y salto Un punto Y en el que sigue Tejo punto alto Así vamos a trabajar Hasta llegar aquí Hasta tener cinco Pétalos Como estos Aquí ya terminé Mis pétalos Ya tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí nada más Voy a hacer tres cadenas Y las voy a fijar aquí Con un punto deslizado Para ya cerrar Esta puntilla Aquí Una Dos Tres cadenas Y fijo aquí Punto deslizado Una cadenita más Aquí yo ya había cortado el hilo Lo corté un poquito largo Pero lo corté Y vean Así ya queda cerrada Ok Voy a cortar el hilo Y la voy a planchar Y les voy a mostrar El resultado final Y como ven amigas Este es el resultado final Es una puntilla muy bonita Muy fácil de tejer Yo espero que les haya gustado Espero haberme explicado bien Y si es así Pues déjenmelo saber En los comentarios Estaré contestando Todas las dudas Que tengan Y si quieren seguir Aprendiendo conmigo Las invito a que le den Clip A algunos de los videos Que están viendo En pantalla Esto sería todo Nos vemos En el siguiente video